Aunque ustedes no lo crean, hay personas que le traen unas ganas a tu casa o a tu tierra y no van a descansar hasta que la tengan. Hermanos, no hay que vender las herencias, sobre todo las que nos recuerdan a nuestros antepasados. Número dos, arregla lo tuyo y no estés ambicionando lo que no necesitas. Número tres, cuando estemos en el poder, como es el caso de estas personas que tenían en su poder las tierras, los reinos, no hay que aprovecharlos. ¿Ustedes creen que como sacerdote yo no me puedo aprovechar de ustedes? ¿Sí o no me puedo aprovechar? No debo de hacerlo. Yo soy del comité, padre. Yo soy encargado de acá o de allá. No nos tenemos que aprovechar de nadie. Ninguna persona. Yo trabajo en el gobierno. Yo soy licenciado. Yo soy abogado. Aguas, licenciados y abogados. Ustedes que andan aprovechándose de la ignorancia de la gente. Cuidado porque van a pagar con creces los abusos y los excesos de poder. Debemos de respetar los bienes ajenos. Siempre. Y si me quieres vender por las buenas, gracias. Si no me quieres vender, muchas gracias. Si algún día quieres vender, hermano, aquí estoy. Yo te compro tu pedazo de tierra. Legalmente. Pero si no quieres, yo entiendo. Era la casa de tus abuelitos. Era la casa de tus tías. No me voy a enojar contigo. Tengamos mucho cuidado los que estamos en la iglesia como sacerdotes, como obispos. No tenemos que abusar del poder. El poder que Dios nos da para manejar personas es para ayudarles a ellos a que sean mejores, a que sigan adelante. No hay que abusar. Ustedes, maestros, profesores, políticos, encargados, abogados, jueces, magistrados, quienes sean ustedes, gobernadores, presidentes municipales, no debemos de abusar del poder porque el poder termina. ¿Sabían ustedes eso? El poder es como un suspiro. ¿Cuánto dura un suspiro? Así también. El que es presidente municipal, un suspiro es. El que es magistrado, un día se va a jubilar. Ni modo que esté ahí por siempre. El que es gobernador, el que es sacerdote aquí en el pueblo, un día se va a ir. También ustedes que tienen puestos en la iglesia, un día no van a hacer eso. Y no hay que aprovecharlos. Nunca. De nadie. Ni abusar de lo que ellos han confiado en mí.